Música Quiero hablar contigo Antes que te voy Seguro conoció a la familia fuera de... ¿Qué dice el niñito de papá? Eres un asesino, Igor Yo solo te saqué a pasear Como hacía con tu mamá Que mamá se va a despertar No solo deseo a mi peor enemigo Estar separado en tu casa con un hombre es lo peor que hay Música 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 Ya tu vida y la mía se quedó tan maldita, tan vacía, como ese silencio cuando siento que te vas. Estoy haciendo lo que me gusta que es mi arte, no sé si el capitalismo me diera el tiempo para dedicarme tanto a mi arte, no me da el recurso económico pero sí lo espiritual. No son los privilegiados que vienen en los barcos, como es. Allá dentro de los barcos no están piratas. No, no vienen piratas. Bueno sí, se les pueden llamar piratas. Ellos son una especie de pirata a los que se les llama turismo. ¿Turismo? Sí.